Web TV, tu conexión con el turismo. Bueno amigos, y en esta conexión nos vamos a trasladar a Zapanama y vamos a estar hablando de su canal. Este canal tan importante que es hoy en día, Adolfo, es un medio de transporte que uno puede ahorrar muchísimo tiempo para trasladarse hasta el Atlántico. Definitivamente es algo que ha venido a facilitar el comercio y distintas cosas en nuestro mundo. Bueno, yo creo que solo esta arquitectura de poder hacer un canal y atravesar los dos océanos Atlántico-Pacífico, el ahorrarse que ya no tienes que ir hasta el polo sur de toda América, sino que puedes atravesarlo en seis o ocho horas, tú ya te has ahorrado días o semanas en barco, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante todo el esfuerzo que se ha hecho arquitectónico. Sabes tú que ya lo están remodelando, ya le están haciendo una segunda vía para que puedan pasar dos barcos al mismo tiempo, porque hoy por hoy las exclusas solo permiten... Pasar uno. Uno a la vez, ¿verdad? Ya sea, pero siempre es un barquito a la vez y eso es lo que... El pequeño retraso que por veces hay como días o semanas que están haciendo cola, pero mejor veamos el reportaje para que podamos aprender más sobre el canal del Panamá. Y esta semana de la Conexión con el Turismo nos vamos a estar conectando con Teo, él es panameño y nos va a estar contando cómo funciona realmente el canal de Panamá. Muchos solo saben qué es la conexión del Atlántico con el Pacífico, pero desconocen cómo funciona. Bienvenido a las cámaras de WebTV, Teo, ¿cómo funciona el canal? Bueno, básicamente el lugar donde estamos nos demuestra un poco acerca de cómo las exclusas del Miraflores es donde se elevan los barcos 54 pies sobre el nivel del mar. El canal de Panamá básicamente es una ruta acuática que va sobre la cordillera central. Panamá en esta zona cuenta con la parte más baja de toda la cordillera central en Centroamérica, porque hoy en el siguiente es mucho más sencillo excavar en esta zona y hacer o crear un lago artificial a 85 pies, llenarlo de agua, elevar los barcos con las exclusas que estamos observando hoy en día aquí a 85 pies, que los barcos crucen y al llegar al lado Atlántico los bajen nuevamente a nivel del Océano Atlántico o del Mar Caribe. Mira, ¿qué está más arriba, el Atlántico o el Pacífico? Esa es una pregunta que nos hacen bastante aquí, pero realmente ambos océanos miden exactamente lo mismo, pero te habrás dado cuenta que en el Pacífico de Panamá la marea baja de 15 a 17 pies, pero en el Atlántico la marea baja solamente dos pies, lo que es diferente son las mareas, pero ambos océanos miden exactamente lo mismo y el canal de Panamá es la prueba palpable de eso, porque los barcos se elevan 85 pies en un lado y se bajan 85 pies al otro lado, o sea que ambos lados miden exactamente lo mismo. A ver, para todos los salvadoreños que nunca han venido al canal y no lo comprenden, ¿cuánta gente, cuántos años demoró? Porque hubieron dos intentos en construir el canal, el primero fue por los franceses, después lo retomó los americanos. Danos un poquito de historia porque sabemos que estuvo administrado por los americanos 100 años, pero ¿cuánta gente murió en la construcción de él? Como ya sabes, los franceses en 1880 intentan la construcción de un canal a nivel. Por ocho años hasta 1880 intentan excavar por la cordillera central para construir este canal. Lo intentaron, murieron más de 20 mil personas y realmente solamente llegaron a escarbar, imagínense que tienen que escarbar desde sus cabezas a sus pies, y solamente escarbaron en ocho años hasta la altura un poco más arriba de su ombligo. Luego, en 1904, los Estados Unidos de Norteamérica retoman esos trabajos, y en 10 años excavan desde su pecho hasta su cintura. Y es allí donde crean el lago artificial, ¿ok? Que el cual se utiliza para que los barcos crucen. En toda la construcción del canal trabajaron más de 75 mil personas, murieron más de 27 mil personas, 94 países participaron de esta construcción del canal con personas, con obreros, con trabajadores, entre esos El Salvador también. Pero ya para terminar, cuando vemos estos grandes barcos, que prácticamente son edificios que están transitando en el canal, ¿cuánto hay de profundidad en el agua? Una pregunta muy interesante. Las esclusas del canal de Panamá cuentan con mil pies de largo por 110 pies de ancho, y un barco puede tener un calado de 12 metros. Para aquellos barcos que sobrepasan los 12 metros de calado, es por el cual estamos construyendo el tercer juego de esclusas. Pero aún para esos barcos, hoy en día hay una solución. Que pierdan un poco de su peso en los puertos, esa carga se envía por medio del tren o el ferrocarril hacia el otro lado, y ya el barco va a perder esos 3 metros de calado, y va a tener 12 metros, entonces va a poder cruzar por el canal de Panamá. Bueno, Teo, ¿cuál es el mensaje final para que todos los turistas salvadoreños vengan a conocer? Porque esta es una parada obligatoria de todo salvadoreño que venga a Panamá. En nombre de Panamá, por supuesto, los invitamos a todos ustedes, hermanos salvadoreños, a que vengan aquí a Panamá y admiren el canal de Panamá. No solamente el canal, tenemos mucho que ofrecer, mucho que compartir con ustedes, y no más que decirles, vengan y disfruten con nosotros. Es un país muy agradable Panamá y esperamos contar con su visita para poder demostrárselo. Bueno, gracias Teo por habernos recibido en tu casa. Seguimos con más en esta conexión con el turismo desde Panamá y WebTV.